¿Cómo es posible que la gente venga por acá para tu casa? Te vaya para una visita. Y los latinos no te ofrezcan salvavidas de seguridad. No es posible. Es muy difícil de toda esta contaminación que hay aquí, en el cual duracionamos el cobre. Es difícil de que la gente pueda hacer todo este desastre. Vean cómo están los mangares dentro de ellos. Toda la contaminación que hay aquí. ¡Gracias! 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 Amigos, en este momento estamos llegando aquí a Paisa. ¡Paisa! ¡Adiós! ¡Pues tengo la plaza!